Hágame el favor Compadre Deber, llegue a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofende Hágame el favor Compadre Deber, llegue a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofende Que yo le canto con el alma A esa linda morenita De la ventana marroncita Que es donde duerme mi adorada De la ventana marroncita Que es donde duerme mi adorada Dicen que el amor cuando es sincero Es como una nube en primavera Que devuelve en buen un aguacero Agua para sustentar la tierra En esa forma el corazón Ay cuando quiere de verdad De día de noche o madrugada Anda alimentando su amor De día de noche o madrugada Anda alimentando su amor Este sentimiento cariñoso Gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Y este sentimiento cariñoso Gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Que yo no quisiera insistirte Porque veo poca voluntad Y esta es una vaina fregada Ya yo no tengo que decirte Y esta es una vaina fregada Ya yo no tengo que decirte Ay ¡Upa! 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 ¡Upa!